¿Cómo se ha pasado? Natalia es de Navarro con usted que esta noche se corona en Hormones y Independencia en México 2016-2017 así es que la corona y un año de trabajo conmigo bueno vamos a ver aplausos amigos para Natalia ahora estamos amigos de Natalia esta niña que ya está apoyando siempre así es que esos amigos hoy están aquí presentes así que esta noche es coronada como Miss Independencia en México 2016-2017 los pasadores cuidadito que cuando uno se quita eso hasta descansa la cabeza vamos a ver vamos a ver aquí mandamos saludos al tío también está por acá el tío el tío el tío por ahí creo que veo creo que veo una persona equivocada ya yo estoy mareada Omar Omar en la casa también está por ahí Omar uy oh my god si es yo ya estoy viendo donde o ya estoy viendo misiones no es Omar Omar hola chicos de Amway gerentes de Amway pero traídmela hasta aquí porque nada no me dice aquí